Bueno, aquí tenemos la caída que ya hace su entrada. Tenemos aquí abajo también los cargadores, otro esfuerzo tremendo. Los pasos pesan y pesan y ahora más, a estas horas más. Aquí los tenemos a los dos, sonando un talver. Como es de ley, como es de costumbre, a la salida y a la entrada. La marcha que tengamos, estaremos escuchando y silbaremos y bailaremos durante todos estos días. A partir de hoy, de hoy al domingo de resurrección. Intentaremos estar aquí también para disfrutarlo con todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay dos bandas portuguesas que veíamos llegar a la noche de madrugada. Y bueno, pues, más bandas en Zamora para acompañar a este cortejo. El cortejo de la hermandad de la coplaría que hubo congregación Jesús Nazareno de Zamora. Agradecemos a Alberto esa invitación. El chuletón, muchísimas gracias, pero hoy es viernes, lo siento, hoy no va a poder ser. Soy de los tamoranos que aún guardan ese respeto de no comer carne el viernes. Parece una tontería, pero han sido muchos años respetándolo y este no va a ser el diferente, aunque sea el 50. En breve, muy breve, muy poquito tiempo, también nos caerán. Muchísimas gracias. Se agradecen esos detalles. Aquí tenemos al 5 de copas, justo aquí. Gracias. 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 Bueno, pues, seguido a la caída, redención, después las Tres Marías y así seguiremos, seguiremos, seguiremos viendo cómo se integran y vuelven al Museo de Semana Santa. Gracias. Los pasos que componen esta cofradía, esta hermandad de penitencia, Jesús Nazareno, vuelvo con relación. Gracias. 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 Quiero saludar a todos los cuerpos de seguridad del estado, a todas las personas que han estado durante toda la noche de guardia, de emergencias, en el hospital, en los centros de salud y que esta noche los han pasado también en vela. Y bueno, pues esa vela al final se ha hecho luz y aquí estamos, a las 11 menos 5 de la mañana y son tres los pasos que han desfilado delante de nuestra cámara. El 5 de copas, el 5 de la mañana, el 5 de la mañana, el 5 de copas, la caída, la adicción, y vamos con las tres marías, está haciendo su entrada también. Me suena de nuevo un fondo por ahí, pero bueno, lo hacemos con energía, con alegría, porque estamos en Zamora y porque disfrutamos de ello. Por supuesto, de los vinos no vamos ni a hacer mención, porque esto sería una guerra tremenda, si es mejor el de Toro, si es mejor el de Arrive, si es el mejor el de los valles de Benavente, si es mejor el de la tierra del vino. Bueno, hay que reconocer que el vino de nuestra tierra es el que nos hace fuertes, nos encanta, disfrutamos de él. Y lo bebemos con ganas, claro que sí, porque con pan y vino se anda el camino, claro que sí. Buenos días a todos, son las 11 menos 5 de la mañana, estamos en la Plaza Mayor de Zamora, disfrutando de la entrada, de la procesión. Buen día, Burgo, Congregación de Jesús Nazaret. Vemos la caída, y hace su desfile, enfilado hacia el Museo de Sabana Santa. Nos lo bailan en la curva. Gracias, Burgo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.